Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Ogro, película dirigida por Lamberto Bava, hijo del grandísimo director Mario Bava, que, bueno, alguna que otra vez que he nombrado a este director, pues siempre he dicho que no ha heredado el talento de su padre. Empezó bastante bien, de hecho que empezó como ayudante de dirección en películas de su padre, de Mario Bava, y luego fue apadrinado de Dario Argento, que a su vez, digamos, que fue discípulo de Mario Bava. Entonces, bueno, pues lo tenía todo, hijo de un gran director, apadrinado por otro gran director, y como digo, su carrera empezó estupendamente, o sea, Macabro es un peliculón, luego tiene Cuchillos en la oscuridad, que también es muy buena película, un yalo muy al estilo de Dario Argento. Y luego ya culminó con Demons, que es pues una locura, vamos, un pitorreo súper sangriento, que ya va más un poco en la onda del estilo de Lucio Fulci, pero como más rock and rollero, más un poco de mediados de los 80. Y a partir de ahí después ya fue para abajo. O sea, no es una persona que, digamos, parecía, parecía que tenía talento, pero luego eso se fue por el sumidero. O sea, no sé si la desgana, algún problema personal, o simplemente que en un principio, pues estaba muy aconsejado, tenía muy de cerca a su padre, a Mario Bava, tenía muy de cerca a Dario Argento, y luego ya cuando se le dejó libre, cuando se le soltó de la manita, pues ya se quedó un poco perdido e hizo películas bastante entre flojas y malas. Y alguna está bien, alguna pues no está mal, pero no es una película que resalte, no estamos hablando de peliculones, como sí que tiene su padre en todas lo que es su filmografía. Que te pueda gustar una más, otra menos, pero la verdad es que todas son películas técnicamente impecables. Sí que Miquel Essoavi fue el sucesor, el próximo sucesor, digamos que cogió el testigo, que Mario Bava le dio a Dario Argento, Dario Argento, luego se lo pasó a Miquel Essoavi. Miquel Essoavi fue el último gran director italiano y el que cogió el testigo, no fue Lamberto Bava, sino fue Miquel Essoavi. Y no me enrollo más, tenemos el ogro, una película televisiva que es de las películas malas de Lamberto Bava, las cosas como son. O sea, es una película que va en la onda de disturbios en el cementerio, en la onda de cena con el vampiro, esas películas maluchas de Lamberto Bava. Que como digo, alguna tenía que estar bien. Por ejemplo, a mí la de esta de fenómenos sobrenaturales no es una buena película, pero a mí me entretiene y es una película que me gusta, pero reconozco que no es una gran película. Pero esta película la verdad es que es un peñazo. Y la cosa es que tiene muy buena atmósfera, muy buena, porque la película está ambientada en un castillo en Italia, entonces un matrimonio estadounidense, que la mujer es escritora de novelas de terror, deciden ir a ese castillo, ella es un castillo que ha heredado, ella vivió en ese castillo cuando era niña, pero tiene como recuerdos muy lejanos porque desde muy niña ya se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces regresa al castillo y al regresar al castillo y querer pues tomarlo un poco como esa temporada que van a estar ahí como de vacaciones, como de inspiración para sus novelas de terror. Entonces empieza a tener pesadillas de cuando era niña, que se encontró con un ogro que había en los sótanos del castillo. Entonces toda la ambientación que tiene dentro del castillo crea una atmósfera muy lúgubre que está muy bien conseguida, de hecho que recuerda esas atmósferas lúgubres del gótico italiano de su padre, de ahí, que ha mamado de su padre. Entonces esos sótanos llenos de telarañas, llenos de objetos, súper embarañados, con un tono azulado, unos filtros azules que no son los filtros de la noche americana, sino otro tipo de filtros de colores. Joder, tiene una atmósfera que dices, me cago en la hostia, esto está guapo. Y luego ves en el sótano como una especie como de huevo grande, así tipo membranoso, rollo como alien, que hay algo dentro que se está gestando y todo lleno como de telarañas, de ahí es donde nace el ogro. Pero está todo genial, ¿no? Dices, joder. Luego tenemos un guión de Dardano Sacchetti que fue el que hizo los mejores guiones de las mejores películas de Lucio Fulci. Pero bueno, Dardano Sacchetti, ya digo que igual te saca un guión súper bueno que igual te saca una chapuza. Pero ahí estaba también detrás del guión Dardano Sacchetti, entonces teníamos ahí elementos que dices, bueno, aquí puede haber chicha en esta película. Que por cierto, como muchas veces hacían los italianos para vender más en el mercado internacional, la colaron en algunos sitios como Demons 3, como que era la tercera parte de Demons. Pero bueno, esto es que se hizo con varias películas. También se hizo con Demonios Negros de Humberto Lenzi, se hizo también lo mismo. Y bueno, pues ya digo que atmosféricamente la película está bien ambientada y parece que va a ser más de lo que es, pero luego se vuelve un rollazo. Un rollazo insoportable. O sea, es aburrida más no poder. Porque no pasa nada. En realidad sí, solamente son las pesadillas que tiene esta chica de cuando era niña, bajaba al sótano porque oía algo y ve esa especie como de huevo. Luego va como persiguiéndola a un ogro. Que dicen al principio, oye, llama la atención por lo bien ambientada que está. Pero luego ya es lo mismo, es lo mismo, es repetitivo, repetitivo. Y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y se tira la película prácticamente sin pasar nada, casi hasta el final. O sea, es un rollazo. Luego ya de adulto también parece que va viendo cosas y va pensando que a lo mejor esas pesadillas que tiene sucedieron en realidad cuando ella era pequeña y sí que hay un ogro ahí, lo que pasa es que ella lo había olvidado. En fin, podía haber dado mucho más de lo que es. Parece una película hecha a desgana. Es como que da la sensación de que al principio como lo que lo cogió con ganas. Le dijo, vamos a decorar esto, decorarlo otro. Y luego se ve que dijo, esto es un telefilm, que hay que rodar rápido. Y se le quitaron las ganas y ya empezó a rodar sin gana ninguna. Y ahí se ha quedado un producto flojo, por no decir malo, porque se puede salvar por la ambientación. Es lo único que podéis verla por ver el tema del castillo, los interiores, toda la decoración y la atmósfera que se crea. Pero como película es aburrida y es mala. Es mala. Es una lástima que Lamberto va basiendo hijo de quien es, porque a veces eso no significa nada. O sea, el talento se puede heredar o no, pero sobre todo hay que trabajarlo. Aunque hubiera heredado algo de talento, pues yo creo que al final es como que se desganó. Igual no tuvo mucho éxito. Y al derivar su filmografía más a películas para televisión, estaba decayendo también lo que es la filmografía de terror italiana. Lo cogió como sin ganas y ahí empezó a hacer sus películas por hacerlas. Puede ser. O a lo mejor no heredó talento y al principio lo que tuvo es suerte, porque tenía detrás a Ardiento, que le estaba un poco como guiando. Porque sí que se nota la calidad de las películas de la época de Michele Soavi a las de Lamberto Ava. Se nota mucho la diferencia de calidad de uno a otro. En fin, no la puedo recomendar, salvo que seáis competistas del cine de terror italiano y queréis verla por la atmósfera y todo eso. O bueno, pues queréis ver una rareza de los 80, porque también se podría considerar una rareza. Poco más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.